La Crónica del Viaje La Crónica del Viaje Compartire Seis horas después Ok, empezamos la mañana Con uno que me servía acá Unos huevos revueltos, jamón, queso Media lunas y me dice una lágrima Vamos a ver Y a mi madre le trajeron esto Que son unos Como unas galletitas libres de gluten Y bueno, y se está sirviendo Se está sirviendo todo por Se está sirviendo por allá Por allá se está, por allá se está Ahí viene mi mamá Ahí viene, ahí viene Una gelatina Ahí está, esto es lo de mi mamá Y esto es que son unas tostaditas No, son macitas libres de gluten Macitas Así que bueno señores Sí, cara de dormido La voz que la tengo, bueno, un poco tomada Porque estoy un poco Las alergias que me agarran en esta época del año Y acá estamos En este Hermoso hotel Globales República Aquí Así que bueno Vamos a empezar la mañana Con un desayuno Y bueno Y después les vamos a mostrar Lo que tenemos planeado Para el cumpleaños de mi madre Que es el día de mañana Hoy es el día de la bandera Lo que tenemos Hola Adelante La 1107 la habitación Bueno, hay que jugar Ya me cambié, eh Sí, qué suerte Tenemos esto Bueno, acá tenemos la televisión Si queremos ver el partido acá La habitación El espejo Hola Voy a bajar todas las Y aquí vamos a pasar Estos dos días Ahora Así que mi madre ya aprovecha Para cargar el teléfono Sí Enchufes australianos acá Únicamente Australiano y español Eh Heladerita A ver qué tenemos Mirá Bueno Bueno, todo lo que haya acá Va cargado el cuarto Saladix El menú tenemos acá Así que bueno Tenemos el minibar Y bueno Y vamos a Al balcón Estamos en un piso 11 Mirá lo que es esto Mirá Miren esta vista ¿Te cambiaste ahora? Sí Así que bueno 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 Aquí mi madre va a pasar el cumpleaños 9 de julio Pleno centro Y no me traje el dron Porque hay mucho viento Si no, miren las nubes ¿No? Hay mucho viento Si no Lo que yo tenía planeado Era Sacarme ahí En esas letras Que están allá Pero aquí estamos Vamos a pasarla bien Señores Un poquito ventoso Acá arriba Del autobús Este Pero bueno Estamos en el autobús rojo Y aquí Utilizando uno de los micrófonos Gulloduc Y vamos a dar Este Unas cuantas vueltas Acá es como un tour Por Buenos Aires ¿No? Después les voy a dejar el mapa Ahí en la cosa En la descripción del video ¿Cómo está? ¿A la mañana? Sí Siempre Siempre Sálele acá Sí 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 Una Esa La Esa La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el barrio nos estamos cruzando todo el día. ¿Mirá donde tiene todos estos concentrados? ¡Ah! ¿Esta es la mechina de oro? ¡No! ¿Esta es la mechina de oro? Yo quería... Haber... un abrazo con un arcochita pero para los otros que corten carne me dicen una cagada Yo mismo... Quiero resolver los dos años sin ayuda y no puedo no va a comparar con aquí no va a comparar con aquí club atlético silver club atlético la que está partiendo de foto ahí me voy a preguntar A ver, ¿estoy llegando por ahí todavía? Fuertísimo. Voy a agarrar un escudo y te voy a bajar de la antena de la arrepentidora, ¿eh? Bueno, estoy haciendo un videíto porque estoy enfocando acá el obelisco y salí afuera. Tengo enfrente mío 9 de julio y corrientes. Por la duda lo puse en alta a esta... al chinito. Por la duda lo puse en alta. Entonces, este... yo también le pido las libertades, voy a bajar, me voy a ir a ver el partido. Este... así que el placer de haber comunicado con ustedes. Este... por lo menos hoy por acá. Este... mañana se ando por la zona de Palermo, este... o por acá cerca, este... que tenga que salir. También voy a... voy a salir con el Handy y vamos a ver. Tiene una cobertura excelente, excelente tiene una cobertura por acá. Lima y Unifor 9, Fostro, Bravo, Alfa, Barra, Alfa, QSL, Bruno, en la rueda, Lima y Unifor 5, Alfa, Delta, Unifor, Adrián. Acá, Lima y Unifor 2. Tengo QSL a los dos, también las libertades por acá voy solicitando. Un gusto hablar con ustedes, feliz día de la patria, de la bandera. Y nos estamos escuchando en cualquier momento, 73 cordiales para ambos. Ok, chao Robertito, un abrazo rompecuchillas, chao Brunito. Bueno, está bien, la ciudad de la furia, como decís vos, en el brazo, rompecuchillas también para vos. Y para ambos, pues, QTHs. Y 45, lo voy a anotar en QRZ, cosa que si quieren confirmar, QRB, QSL. Un abrazo rompecuchillas, muchachos. Mi correo electrónico es leu5adu, arroba leu5adu.com.ar Así que, si quieren, nos mandamos correo electrónico ahí, de paso en hueco, como para poder contactarnos por WhatsApp y combinar para hacer un poquito de arroba. Muchachos, un abrazo, chao Roberto, 73, chao Brunito. Bueno, está bien, la ciudad de la furia. Un abrazo rompecuchillas para vos, para los dos. Esta es el Lima Unión 5, Alpha Delta y Unifor, para Lima Unión 9, Foxo Bravo Alpha, Lima Unión Portable Alpha, Lima Unión 2, Mi charla de Alfa Romeo, este es el Lima Unión 5, Alpha Delta y Unifor, Cuba P, QRB. Chao Bruno, chao Roberto, te lo grito. El día siguiente. Gracias, ¿por qué cumplo año? Me pusieron Rafa el cumplo año, gracias. Gracias, qué bueno. Lástima el día de lluvioso, pero bueno. Nada, nada, sí, sí, está bien que sí. Bueno, desayunando casi, con mis 67 años ahora que cumplo. No se nota, ¿eh? Así que bueno, espero pasarla bien y bueno, a la tarde va a estar mejor, vamos a ir a ver la obra del teatro. Sí, después les decimos, pues. Pues les vamos a comentar. Bien, vamos a comentar. Bien, vamos a ver. Nada más. No, nada más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que los cumpla Feliz. Que los cumpla Feliz. Que los cumpla Luisa. Que los cumpla Feliz. Gracias. Gracias. Fuerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias porque has pensado en todo. Y te agradezco este día. Desde ayer que estamos pasando. Y bueno. Y vinimos del teatro. ¿Qué tal el teatro? Y vinimos del teatro. No, realmente. Esperando la carroza. No, genial, esperando la carroza. fantástico me encantó la obra me encantó campi me encantó paula barrito que hace de la chine sorrilla bueno no vemos tanto spoiler pero vayan a verla me encantó y recomiendo que la vayan a ver 100% y dónde estamos club alemán resto en el piso 22 22 tenés vista desde allá más o menos desde allá todo 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 la vista de buenos aires nosotros estamos en esta mesa nos tocó la 3 2 y y Gracias por ver el video. Bueno, acá mi mamá, que está bien iluminada. ¿Qué te pediste, Luchain? ¿Qué es eso? Un bife de lomo con suflé de boniato y espinaca. ¿Suflé de? Suflé de boniato y espinaca. Y una cebollita ahí que, bueno, no sé. Bueno, ahí ya está. Y yo me pedí acá unos spetzels que le eché parmesano hasta no más poder. En la foto que les voy a dejar se ve mejor presentado. El goulash. Un goulash con espinaca. Gracias. ¿Soplo? ¿Puede deseo? ¿No hay pena? Bueno, está. Bravo. Hola. Gracias. 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 Ah, bueno. La chapa que la velita. Téname la velita. Ahí le cantamos. Gracias. Feliz. Bueno, gracias. Que lo cumpla. Gracias. Feliz. Que lo cumpla. Luisa. 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 Que lo cumpla. Feliz. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias. Ahí mi madre con su remena Después le vamos a decir de dónde es eso Yo también tengo una Pero con otra frase Y bueno Este es nuestro último desayuno Mi mamá ahí en el hotel Con tostadas Yo libre de gluten Libre de gluten, no, yo sí me hice Unas tostadas Me hice una lágrima Acá Jabón y queso Y una gelatina para los dos Así de manzana Agua mineral y listo Yo tengo mi clásica Sábados de flojera Bueno Últimas compras que ya hicimos Yo me compré Bueno Acá pone Unas compras para mí Y bueno Y mi mamá también lleva Ahí está, listo No muestro más nada Pero estamos acá Que es peatonal Como siempre Es peatonal Y Acá atrás mío Peatonal Calle Corrientes Y Detrás Vení que voy a hacer una foto Luchi Vení De este lado Ahí Ahí atrás está el obelisco Así que Voy a sacar una foto Mientras estoy filmando Ahí está Así que bueno Mucho viento Mucho viento Bien Lo el planeta se nota ahí encontramos un rico 2 2 2 2 2 2 2 3 6 6 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!